Bueno, como os iba diciendo, ¿qué os parece si hoy comentamos Puerta al Verano? Un joven ingeniero de robótica despierta en 2025 de la criogenización con la intención de cambiar su pasado, volver a 1995 para salvar a su hermana y recuperar su vida. Dirige Miki Takahiro, cineasta nacido en la prefectura de Tokushima, Japón en 1974. Un año, 1974, en el que se estrenaron películas como El Padrino Parte 2 de Francis Ford Coppola, Secretos de un Matrimonio de I. McBurman, de la cual se hizo una serie en HBO este año, películas como Chinatown de Roman Polanski, como La Matanza de Texas de Toby Hooper, El jovencito Frankenstein, de Mel Brooks, o El enigma de Gaspar Hauser, de Werner Herzog. La filmografía del cineasta japonés Miki Takahiro está dedicada casi en su totalidad al cine romántico. Se dio a conocer en 2010 con Solanin, y en los últimos años ha hecho películas como Jorai's Tale o Fortunas Hay. Puerta del Verano la escribe la guionista Kano Tomoe, que curiosamente también se dio a conocer en 2010 con la película Toki o Kakeru Sojo. Aunque su obra más reconocida la estrenaría en 2013, el drama romántico de fantasía Idamán no Kanojo. El guión de Puerta del Verano está basado en la novela homónima de Robert A. Henley, publicada en 1956. Y por cierto, a Robert A. Henley también lo adaptaron la película Starship Troopers del 97 y Predestination de 2014. Y protagonizando Puerta del Verano nos reencontramos con Kento Yamazaki, el protagonista de la maravillosa serie de Netflix original Alice in Borderland. Puerta del Verano es una película que está llena de ideas. La relación romántica o de adoración entre el protagonista Soichiro y su hermana pequeña adoptada. La ingeniería robótica en sí misma. El robot que protege a Soichiro cuando viaja al futuro. El regreso al pasado que hacen juntos. Todo lo que esos viajes en el tiempo conllevan, por ejemplo, en cuanto a evolución tecnológica. Lo que sucede con la empresa en la que trabaja Soichiro. Lo que ocurre también con su novia. O la mencionada criogenización. Descubrimos muchísimas ideas interesantes y por ende la película también lo es, tremendamente. Luego unas están bien desenvueltas, otras no tanto, otras empiezan y acaban precipitadamente. En este sentido es como intentar pintar un retrato lanzando únicamente gotas de pintura contra el lienzo. Dando de vez en cuando algunas pinceladas. Y al final tenemos el retrato, quizá no tan bien pintado como hubiéramos querido. Pero lo hemos pasado de maravilla haciéndolo. Por las tantísimas ideas. Por Kento Yamazaki que demuestra una vez más sus capacidades como actor protagonista de cualquier historia. Por la mezcla de géneros que nos lleva del romance al suspense. Del misterio a la baddie movie. Todos ellos envueltos en drama con algún elemento de comedia y ciencia ficción. Y también por el final. No puedo desvelaros si es un final triste o feliz. Pero es un buen final. Puerta al verano es una experiencia distinta. Inmersiva. A veces confusa. Me encantó también la actriz Kyohara Kaya como Rico. Tiene muchas virtudes con las que realizamos un viaje divertido a Japón. Lo cual no quiere decir que también defectos. Porque no es una película ideal. Pero personalmente Puerta al verano se suma a nuestras geniales experiencias en tierras japonesas en 2021 en Netflix. Donde también están Homúnculus, Una Familia, la mencionada Alice in Borderland, la más reciente No Todos Pudimos Madurar, Contigo a Muerte o las dos películas que vimos este año de Kenshin el Guerrero Samurai. Además volveremos a Japón el 13 de enero con la serie dramática La Periodista.